Música 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 Bueno pues Muy buenas a todos aquí mi nuevo Episodio de nuestra serie Y bueno pues chicos vamos a empezar jugando Un jueguito Que yo creo que literalmente A muchos De nosotros en nuestra infancia Bueno Si es que ustedes tuvieron yo que se Bueno la verdad es que yo tuve Playstation 1 Cuando era muy pequeño y era como que Esto era increíble era la hostia Y bueno pues vamos a empezar hoy jugando A ver si es que Les gusta este jueguito La verdad es que a mi me encanta Así que bueno empecemos Básicamente ¿Qué es esto? Es Crash bueno No se como explicarlo bien Pero este era parte de Hay que tratar de no tocar ninguno de estos dos Porque son bastante peligrosos Ese es TNT normal Y ese otro es como que un TNT envenenado Osea básicamente hay que coger todas las cajitas Y wow pero una tortuga A ver hay que llegar a esa caja Maldición Un poquita tortuguita Bueno nos toca empezar todo de arriba A ver vamos cogiendo el TNT Eso es Eso vamos Ya Ahora si ven acá tortuga estúpida Ah ¿Quieres bronca? Ah no no yo no quiero Yo no quiero A ver a ver a ver Bronca bronca Eso es eso es Ahora te me mueves Tortuga estúpida Puedo en vagar Eso me protege creo Maldición Un demandito ¿Será que? A ver Yo creo que si Yo creo que si llegamos A ver Primero Aquí Eso bueno Por lo menos una La última creo que va a estar un poco cagada Porque No Imposible No Si ven Va a estar full Imposible No si es muy cagada Hemos perdido una cajita Checkpoint Wow si Bien Ahora esto es Bonus Oh bonus Interesante Bonus A lo mejor este juego Esa bien interesante A mi me encantaba Y era como que Guaa Estúpida caja Muérete ya Por dios Creo que el bonus Da como que cajas Inlimitadas A ver ¿Qué hay aquí? Oh Dos viditas Dos viditas Extra Qué estúpido soy No No Así Lo 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 Oh Si Que Prozamos Nos vamos Del bonus A otra vez Donde estábamos Saltando Esto Guaa Estas dos cajitas A ver Ya Nos faltó 53 cajas Pero nada Pues chicos Así es como se aprende Literalmente Somos unos guerreros Hemos conseguido el primer diamantito Vamos por el segundo Vamos por el segundo Con nuestro bomba cat Con nuestro bomba cat Así que bueno Veamos como nos va Esta vez con Nuestro siguiente Reto Toma 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 Vamos vamos Tenemos que lograrlo Vamos 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 Toma 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 Este juego es bien chulo Hijo madre de una vida Uy Eso es Bomba cat Uy una planta carnívora Esto va a estar demasiado cagado Creo que va a ser Oh Que Como hice eso Wow Eso estuvo Oh diablos No me lo podía haber imaginado De otra manera Sabéis Cuidadito Solo es una fucking vida Pero igual cuenta como caja Cagada wey Que cagada No puedo creer Llevamos tan bien Se dan cuenta Eso es lo que causan Las malditas cajas No lo tomaré en cuenta Esta vez Fucking caja Fucking caja Perdí mi bomba cat Perdí mi bomba cat Oh no Que cagada En serio La prioridad es acabar el nivel Lo sé Pero No se puede Que Estamos así Con Con esas estupidez A ver Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son 7 Golpes Tocamos esto Cuidado con el tente Hijo Cuidado Bomba cat Vos te jodes Vos te jodes Esa es Eso Por mames Bueno pues chicos Este sería el objetivo principal Viper bro Algo así No entiendo ni que sea Bueno pues el chiste es Llegar hacia donde él y vencerlo Eso será en otros episodios Este sería el episodio 1 de Crash Bandicoot Espero chicos que les haya gustado Que somos bien hábiles en eso de los trucos Ya me enojé porque me caí 3 veces en ese hueco Bueno pues chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy Y bueno nos vemos en un nuevo episodio Cuídense chicos Bueno cuídense en serio Que en las calles han estado últimamente violando Muchas gente En serio les digo Cuidado Que violan mucho No crean que eso les pase Bueno pero ya No les voy a dar mucho apretivo Nos vemos pues chicos Cuídense Chao chao Wow